Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Y Pumas contra Austin FC, posibles alineaciones de la Leagues Cup 2024. Pumas contra Austin FC será este viernes 26 de julio en el duelo correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2024 y coronará a un nuevo campeón del torneo estadounidense. Los universitarios vienen de jugar en la apertura 2024, donde se colocan como segundos de la tabla general con 10 unidades y sin haber perdido ningún juego. Mientras que el Austin FC no ha pasado su mejor momento futbolístico al ser el lugar 11 de la conferencia oeste de la Major League Soccer con 31 puntos. Los americanos promedian 1.1 gol por partido y reciben 2 goles por juego. Los Auri Azules por su parte tienen un promedio de 2.5 goles por encuentro y reciben 0.5 goles, con este precedente de la actualidad de ambas escuadras el que pinta para llevarse los tres puntos en el duelo son los Pumas. Y ya se han manejado la posible alineación con la que saldría Gustavo Alema al encuentro. Ahora bien, posible alineación de Pumas. El once del técnico argentino con los universitarios no ha variado en las últimas fechas futbolísticas. La única baja sensible que sufrieron para ese torneo en la apertura 2024 fue la de Leo Suárez. El futbolista universitario estaría fuera de actividad por los próximos seis meses. De ahí en fuera, este sería el once de Pumas. La alineación de Pumas pensando en Austin FC, Julio González en el arco, Pablo Benevendo, Lisandro Magallán, Nathan Silva y Rubén Duarte en la zona defensiva, José Caicedo y Ulises Rivas en el medio campo. Mientras que en la delantera iniciarían con Rogelio Funes Mori, Jorge Rubalcaba, Chino Huerta y Guillermo Martínez. Posible alineación del Austin FC, portero B. Stuber, defensas H. Jiménez, B. Heinz Eich, M. Hedges, Jirme Viro, Medios, J. Valencia, A. Rink, O. Bakari, de Pereira y J. O'Brien, delanteros G. Sardes. Gustavo Alema estaría dispuesto a probar con dos delanteros centro e incluso podría poner a Piero Guiespe por detrás del nueve. En este caso sería el mellizo o el memote. Esperamos que puedan seguir con la inercia ganadora de la Liga MX. Esta es una gran oportunidad para los Pumas de aumentar su estatus a nivel internacional definitivamente. Y es que Gustavo Alema muestra mucha fe en este nuevo reto con Pumas. Es fútbol esto y uno muchas veces confía en el trabajo y jugadores y a veces no se da. Uno tiene la ilusión de que se concrete lo que uno visualiza. Se hizo un buen trabajo de los lugares para reforzar de los chavos y el plantel que tenemos. Las bajas de licha de Memo. No sabíamos de Memo si estaban en condiciones de ir a la banca. Ahora lo de Leo y por eso necesitas un plantel y el trabajo fue para tener una línea de mejora en el plantel, dijo la estratega de Pumas. Pumas llega con grandes aspiraciones a la Liga Cup. El equipo felino ya está en Austin para su debut este viernes 26 de julio. La dura noticia que recibieron los universitarios previo al torneo internacional fue la baja de Leo Suárez por una lesión de rotura de ligamentos. Leo es un jugador importantísimo para nosotros. Primero desearle una pronta recuperación porque antes que el jugador es la persona. Leo es un tipazo, es alguien que suma mucho al grupo. Lo vamos a extrañar. Son las personas más autorizadas en el fútbol mexicano por sus trayectorias. Rafa como jugador y ahora que empezó su carrera en el Barça como técnico. Y Javier es el director técnico más exitoso en la historia de México. Creo que es una combinación que va a dar muchas alegrías a la afición. Fueron las palabras de Julio González sobre la lesión del argentino y acerca de la llegada de Aguirre y Márquez a la selección mexicana. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.